¡Granberry! ¡Granberry! ¡El tema es Zombie! ¡Recibimos a Andrea Pitoia! ¡Gracias por ver el video! ¡Granberry! ¡Granberry! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Andrea Pitoya! ¡Qué grande! ¡Aplausos para vos! ¿Cómo estás? Contame un poquitito. ¿Qué sentiste en este momento aquí arriba? Fantástico. Me siento muy salta. ¿Todos los nervios que tenías ahí, ahora estás así? No, 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 de verdad. Me encantan. Y con la banda en vivo, un lujo, ¿no? Es mi sueño. Estoy cumpliendo un sueño. ¡Cumplido! ¡Aplausos para ella! ¡Gracias, Andrea! ¡Está bien!